Buenas noches damas, caballeros, afeítate sus pelos Me afeitaré las barbas, eh, me afeitaré las barbas cuando tu hermana deje de gustarle que le hagan cosquillas cuando le como el coño Gracias Buenas noches damas, caballeros y gente magnífica de la audiencia Soy Marsample, llevo transmisión con todos vosotros y hoy os quiero hablar de la magia, la magia del número 3 Un número que tiene muchas cosas, más allá de que sean los tres lados del triángulo de los Illuminati El 3, el 3, el 3 tiene cosas magníficas Por ejemplo, si vais sumando 3s, suma, 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 sumas, 3s, 3s y 3s ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? Te sale el número 69, número 69 ¿Qué tengo que decir del número 69? Es un número magnífico, número de la hostia Los tríos, los tríos sexuales, pues están muy bien Las cosas que van de tres en tres, cuando tres personas están muy unidas por la amistad y siempre van juntas Siempre dices, ah mira allí van las tres marías No, por ejemplo, aquí en Cataluña unos dibujos muy famosos, las tres basonas, las tres mellizas Que las podéis ver por... Si es que te gusta ir al límite, si es que te gusta ir al límite No, no había otro dibujo de las tres mellizas, no tenían que salir ¿Eh? En ropa interior Luego se me calientan los curas y ¿qué pasa? Joder El tres, el tres, el tres tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy buenas Tiene cosas, tiene cosas magníficas Por ejemplo, ayer en Berlín, los goles, hubo tres goles contra la Juve Eso, eso, eso está muy bien, ¿no? Está muy bien, son tres, tres goles Uno, dos y tres, si no me equivoco, hubo tres goles contra la Juve El Barça, el Barça, ¿qué pasa con el Barça? Pues que ganó uno, dos y tres títulos Tres títulos, tres títulos Tres títulos, me cago en la hostia Espérate, espérate que me quito los calzoncillos Tres títulos, tres títulos, fiesta, fiesta, no Coño, fiesta, que ganó el Barça Que ganó el Barça Que mira, mira lo que tengo yo aquí Esto, eh, de hace un montón de tiempo Los pines del tricampeo Del tricampeo Que ahora vuelva a ser tricampeo Que corran Me cago en la hostia Que corran el vino Que corran, que corran el vino Que corran, que corran el vino Que corran la fiesta Joder, más vino, hostia, más vino Que me va a gustar Venís conmigo Vámonos de fiesta Mira a ver ¡Qué va, bueno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Fuera! ¡Fuera la camiseta! ¡Me molesta la camiseta! Ven aquí No pasa nada ¿Sabéis quién es la bucuna? ¿Sabéis quién es? Me estáis viendo ¿Me estáis viendo o no me estáis viendo? ¿Sabéis quién es la bucuna? Spider-Man es blaugrana Otro Superman también es blaugrana Mira, mira Spider-Man que con... ¡Puta que eres una puta! ¡Ahora nos de fiesta! ¡Ahora nos de fiesta! ¡Ahora nos de fiesta! Perdón, perdón, porque igual que se sabe, se ha de saber perder, se ha de saber ganar Se ha de saber ganar Voy a llamar a un amigo Al que supongo que muchos conoceréis Para... Intentar un poco... Porque soy buena persona Voy a llamarle Y voy a consolarle que sé que estos tiempos son difíciles para él Son tiempos complicados Son tiempos complicados No, no os puedo dar su número Porque es algo privado ¡Ey, Cristi! ¡Cristi, que pa... Va, tío, tío, no, venga Va, vente arriba, joder Venga ¡Cristi! ¡Cristi! Tío, tío Va, es el pechichi de liga, tío Sí Otros años os tocará a vosotros Y ya sabes cómo es el deporte, joder Que no pasa nada Unas veces se pierde y otras, pues no Porque el deporte es así Y empatar es de mariconas Tiene que haber un ganador ¿Sabes? Sí, sí Deberías estar contentos en el fondo, ¿no? El Juventus os eliminó a vosotros Y el Barça ha eliminado a la Juventus Pero el fondo debería... Sí, sé que es difícil, sé que es difícil Pero... Pero mira, mira Es ley de vida Es ley de vida Unas veces se gana y otras se pierde, tío O sea... Y tienes que ser hombre para... Para aceptarlo ¿Qué? A que te quedas más tranquilo así ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Hazón! 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 Pues... Pues hasta aquí este hermoso vídeo Que por cierto Si en algún momento del vídeo Habéis visto La copa de Champions Que acaba de ganar el Barça Os tenéis que suscribir ¡No! ¡Lo habéis visto! Y lo sabéis Así que edad en la botón ¡A la botón! ¡A la botón!